En el marco de la Convención Judicial 2021 correspondiente a la zona oriental, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Óscar Alberto López Jerez, inauguró este evento que por primera vez se desarrolla de forma virtual, el cual está dirigido a magistrados de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz propietarios de la región. En la mesa de honor acompañaron los magistrados miembros de la Comisión de Enlace de la Corte Suprema de Justicia y Mesa Judicial. También en el acto estuvieron presentes los magistrados de salas. La jornada permitió el desarrollo de diferentes ponencias para el interés judicial.